TABACO Y RON Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, honesto, indiferente TABACO Y RON TABACO Y RON Quita esa mala gana, compadre, que se va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz, y no te la des a nadie, y no te la des a nadie, y no te la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que miente, sabio, honesto, indiferente TABACO Y RON TABACO Y RON TABACO Y RON Quita esa mala gana, compadre, que se va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva, compadre, tu cruz, y no te la des a nadie, y no te la des a nadie, y no te la des a nadie, y no te la des a nadie Porque mande, mande, que mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente TABACO Y RON Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco, 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 tabaco